Sí, estamos obviamente con las gestiones de las líneas permanentes, ya logramos tener las tarifas que tenemos que tener para ser un destino competitivo, que es por lo menos igualar las tarifas de Bariloche, inclusive hay meses que estamos por debajo de la tarifa de Bariloche, lo cual esperemos que se pueda mantener en el tiempo. Ya nos confirmaron de las líneas que se están cambiando los aviones por aviones más grandes, por la demanda que está teniendo el destino. Lo que específicamente, el próximo paso que nos queda en cuanto a las gestiones, son tres, te diría, que es poder mantener el horario del mediodía, que para nosotros es muy importante, o a primera hora de la tarde, lo cual ya tengo entendido que está confirmado por lo menos a partir de enero. Y los otros dos pedidos que le hicimos a la gente de las líneas específicas es poder recuperar el vuelo del sábado, que es un vuelo que tenía mucha demanda, inclusive para conexiones internacionales, y específicamente para conexiones internacionales que tengamos un vuelo adicional que sea una vez por semana, directo a 6, justamente para poder facilitar la conexión internacional, sobre todo con los los de pesca, que son creo que los últimos dentro de la cadena del turismo que todavía no pueden desarrollar su actividad, no la recuperaron, son muchos meses de estar cerrados, algo de los de pesca, con todo lo que significa, con los guías y todas las personas que trabajan, ayudantes, colaboradores, choferes, es una actividad muy importante y hoy la verdad que es una de las temas que todavía no se pueda poner en funcionamiento, entonces creo que sería importante esta conexión a Ezeiza, esperemos poder lograrla. ¿Y esto va a ser puesto a consideración de las autoridades de las líneas? Sí, sí, ya lo venimos hablando con la gente de las líneas, está en estudio, esperemos que nos lo puedan confirmar lo antes posible, como lo que venimos ya gestionando que te contaba recién, ya se ha escuchado el horario, nos confirman que a partir de enero ya va a quedar para cerca del mediodía, lo mismo que las tarifas, así que bueno, son dos cositas más que nos faltan para poder cerrar el tema de vuelos. El ministro García hace algunos días hablaba de la posibilidad de que también las low cost lleguen a Esquel, o al menos una low cost llegue a Esquel, ¿se sabe algo más de esto? No, la verdad es que no hay nada en concreto, son todas gestiones que se vienen haciendo, se lo planteamos al ministro y por suerte recogió nuestra preocupación, él también yo sé que es un gran defensor de la conectividad y para nosotros tener una low cost sería muy importante, así que esperemos que con la llegada de Jeff Mart a la provincia podamos tener un segundo destino, además de Comodoro, que sea Esquel.